¡Eh, amiga! Hola, Serna. Sabes que me encantan los animalitos monos, ¿no? Sí. Maldita sea, se me ha vuelto a olvidar lo de ser profesional. Por favor, echa un vistazo a nuestra sorprendente colección de materiales de composición. Vale, y ahora que ya he dicho eso, me ha puesto la cabeza que quieres que te cuente la historia del saurio que he adoptado. Por fin tienes una mascota. Qué bien. ¿Qué tal va? Pues empezó genial. Mi cría de saurio era lo más bonito del fuerte. ¿Tenías un saurio en el fuerte? ¡Ah, que es impresionante! Pero los centinelas me dijeron que Lagarturi era demasiado peligroso, así que tuve que soltarlo. ¿Lagarturi? ¡Ah, que es una monada de nombre! Y el accidente tampoco fue para tanto. Mi tío Bonnie siempre dice que nadie usa los diez dedos. Me había puesto a entrenar a Lagarturi para que se acostumbrara a la correa. Y todo iba de maravilla hasta que nos cruzamos con la niña del bocata. Lo bueno es que fue un dedo de los más pequeños y que mi familia le mandó una cesta chulísima. Supongo que ya no intentarás tener otra mascota. ¡Para nada! Ahí fuera hay un mundo entero lleno de crías monísimas. No me voy a rendir solo por haber tenido mala suerte con los coros, los tesilares y los saurios. Todos los animales son adorables de crías. ¿Pero no se volverán peligrosos al crecer? Yo creo que la clave está en escoger el momento adecuado en su desarrollo para despedirse de ellos. ¡Haces preguntas interesantes! Por eso me gustas. Gracias, Arna. Digo, como clienta de la tienda. ¿Qué más? Bueno, seguro que tienes cosas que hacer. A lo mejor la próxima vez que vengas puedes echarle un vistazo a nuestras aleaciones. ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡A comprar! ¡A comprar! ¡Gracias!